Hermanas, hermanos, las bendiciones de Alá sean con todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos, esta es una edición más de su programa. Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a una edición más de su programa que en el corto tiempo que tenemos saliendo al aire está alcanzando, amigas, amigos, una gran popularidad gracias a todas y todos ustedes. Y pues hoy venos aquí transformados en árabes, turcos, egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Por cortesía, estos turbantes, por cortesía, me dijeron Jube, Jube Martínez y desde luego de nuestro compañero Gómez Murillo que pues se fueron por allá a pasear a Turquía, a Grecia y pues se acordaron de nosotros y nos trajeron estos turbantes. Y desde luego, para nosotros, un gusto, un placer, pero sobre todo un normal, el estarnos portando en esta ocasión. Déjenme comentarles que un turbante, amigas, amigos, a mi criterio, a mi modo de ver y entender, es el sombrero, el sombrero de aquellos países. Así como nosotros usamos el sombrero de Chavo, el sombrero de Pecano, el sombrero de Hicatenco, etcétera, etcétera, ellos allá usan esto que se llama turbante. Por ejemplo, esto es para cuando las arenas del desierto están bravas, pues ellos lo que hacen es esto, se cubren su nariz, se cubren sus oídos y ¡puros pelones! ¿Qué es el mal clima, hombre? Nosotros pues aquí no tenemos pues esos clima ni la arena del desierto, por eso el sombrero de Charo, el tejano como aquí usa Camarillo, pues así de ladito, de medio lado. Mi nombre, sean bienvenidos, ya estamos a la espera de que todas nuestras detractoras, nuestros detractores, que son puros muros falsos, puro tipo cobarde que se esconde atrás de muros falsos, empiecen a sacar, empiecen a querernos atosigar, pero las vales, sobrilla, hay que vivir la vida de un marido, hay que ser felices ante todo y después de todo. Pues comenzamos, hoy, hoy nos acompaña como siempre, la siempre grata presencia de Luis Raúl Laguinera de Peca Morís, el decapitador de regidores y regidoras, o sea, de diputados y diputadas, o sea, de los pares y las damas de compañía. Maribel Camarillo Reyes, que pues hoy, veanme, no hombre, este, abatallando con el turbante. Ando de político intercógnito. Ando de político intercógnito. Su servidor y amigo Camarillo, pues como siempre, aquí presente, y nos acompaña una invitada especial, ustedes la pueden especial, Yaeli, Yaeli Alejandra Valencia Camarillo, mi nieta, que hoy, hoy se suma al programa. Un aplauso para Yaeli. Bienvenida. Pues, Luis Raúl, una sesamita que estamos empezando, pues, amigas, amigos, con muchísimas noticias para todas y todos ustedes. En el transcurso de, pues, este programa, ustedes se van a dar cuenta de muchos acontecimientos que se han... Que se viene tomando el que... Ah, no, no, se ha descuidado ya la gana. De muchos acontecimientos que se han presentado. ¿Quién es un programa? Que acaba de terminar, y en este inicio de semana, que acaba de iniciar. ¿Qué tenemos desde la última entrada? Pues, cuéntanos más bien, usted liga y dice que Felipe ya comenzó la cabacata. La caballata federada 2024, que tendrá el indicativo el próximo domingo 25 de agosto de este año corriente. Un evento ya con mucha presencia, ya con muchos años llevándose a cabo en esta temporada. Y, pues, es un evento netamente civil. Y aquí, aquí, en lo que es la caballata, la organización, el desarrollo, el desempeño, es a cargo de una asociación civil que se denomina los jinetes de Pelicamín. Pero, ¿cómo está la onda, Luis? Porque en esta administración, la administración quiso manejar su propia caballata. Y, hasta cierto punto, que ellos hicieron su caballata separada. Y, pues, nosotros fuimos a las dos. Sí, fuimos a las dos. Y, este, ¿cómo quedaron las cosas, Luis, ahora? Pues, lo que siempre hace el gobierno municipal. Yo quiero hacer un recuento de esta caballata, de sus inicios, pues, se hacía de manera coordinada con el gobierno municipal. Yo recuerdo a mi general, el licenciado Jacobo Matríquez Romero, que, inclusive, él encabezaba la caballata federada. El ágalo patrio portándolo, sus sombreras, y que también se le veía al carácter, Jacobo. Se ve, se ve y luego y luego la calidad del viejo, ¿verdad? En los tres años, Jacobo participando activamente en la carácter. La caballata se viene el primero y el segundo año del doctor Juan José y también el autor muy participativo. Luego, creo, en el tercer año por ahí, y ya hasta que terminó el periodo, pues, las envidias, sobre todo, las malas leches de un regidor, desligaron a la caballata del gobierno municipal. Y qué bueno, y qué bueno, porque así, los jinetes de Pénjano sacaron la casta y demostraron, dice José Alfredo, en una canción, Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ustedes ya conocen la canción, ¿bien? Pues, Felipe, con, o sin el apoyo de Felipe García, de los jinetes, con, sin el apoyo del gobierno municipal, les demostró a las autoridades que cuando se quieren hacer las cosas, se hacen y saben hasta mucho mejor. De Mara Lucha, de Mara Lucha, porque los tenemos en mi mano, ¿eh? Ahí están, ah, pues sí, el líder por allá entrevista a don Felipe. Ahora, en esta actual administración, pues, pasó lo mismo, personajes siniestros que mal aconsejaron por ahí al actual alcalde, a don Goyo, personajes siniestros que le dijeron con esos no, mejor trae que a los charros. Y, pues, con los charros ahí organizó su caballata, pero, pues, también le salió de la jodida, porque toda la gente que participó en la caballata que organiza la presidencia municipal, toda esa gente participa también por el imperio. ¿Es la misma? ¿Es la misma? ¿Es la misma? Sí, este tipo de eventos no tienen bandera. Ni se van con el pan, ni se van con el prín, ni se van con morena. Ellos se van por el gusto, el gusto y la afición de participar en una caballata. Y todos, absolutamente, todos los que iban en la caballata de la presidencia, escucharos, todos esos jinetes los vimos con el mismo. Además, la caballata de los jinetes de Pénjamo es federada. ¿Qué quiere esto decir? Que viene la participación de muchos jinetes de diversos municipios, de diversos estados. Yo me acuerdo que inclusive en una ocasión vino una persona, un jinete, emulando a Pancho Villa, ¿verdad? Trae a su caballo así como en siete lenguas. No, pero es una cosa bien bonita. Allá en el rancho de Tecuán, pues, recibe a la gente con los brazos abiertos. Quien llega, no se sabe si le echas un buen taco de caminitas y un refresco. Y no les cuesta un solo setor. Así es. Y la gente se acuerda mucho del poni que le prestaron el día de la caballa. ¿No se acuerda? Sí. Ya Felipe aclaró el día de la entrevista. Dijo, no, dice, es que usted no se dio cuenta la maldad que le hicieron. Dijo, uno de los caporales fue y le pegó al poni. Y por eso, pues, arrancó el otro día. Gracias. Bueno, fue una cosa maravillosa. Pero hoy, en este 2024, no nomás me le voy a trepar al poni, sino también a un caballo. No, 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 dejémoslo así. Dejémoslo. Veamos que en la transmisión que hiciste en la entrevista en live, bueno, pues, tiene muchísimos comentarios en favor de Felipe. Y por aquí, hay una penjamente que me encanta. Dice Felipe, que vamos a venir nuevamente la experiencia de ellos. Una mujer que hijo de... De todas las caballatas ha participado. Un saludo, un saludo. Y esta que es una luchadora social desde su trinchera. Así es. Y lo que dice Felipe, viene mucha gente de Guadalajara, de Michoacán, y vienen con todo y equipo de trenos caballos y todo. O sea, es un evento que se vuelve grande. Ah, sí. Nada más que lo quisimos mermarla otra vez. Y, pues, como ustedes dicen, debería de ser sin partidos. Pero los gobiernos municipales son abusivos, son poquitas. Nomás ellos quieren abusir cuando son aves agoleras de tres, seis años con el dicho. Fíjate que yo recuerdo muchísimo, ah, van a decir, qué bien fría con el doctor Juan José. Pero a mí me encantaba ir con él a eventos, acompañarlo y ser testigo presencial de todos los apoyos. Porque el viejo tenía mucha presencia, tiene presencia. Pero había algo bien importante, que llegaba Camarillo y todos, ¡Camarillo! ¡Camarillo! Y el señor, de verdad, que en ningún momento dijo que no venga Camarillo. Porque a pesar de que veía la gran simpatía que tenía la ciudadanía para con este figurón, Juan José García López, en vez de decir que no me ocupa, lo sumaba y se aprovechaba de esa simpatía que le tiene la ciudadanía. Pues eso es por mí que... Bueno, en esta administración yo notaba, en ocasiones por eso, pues, no me acercaba a la calle retirada, porque la gente, pues, de inmediato, las muestras de afecto, de simpatía, se nace a su servidor, y eso le mermaba a Pablo Alcán. Yo veía que no era mucho de su agradable, pero, pues, mi estimado... Pero hubiera sumado a su beneficio, como lo somos José. No hubiera sumado a su beneficio, exactamente, pero... En gusto se rompe, ingenio. Y, ¿cómo? ¿Cómo es más de mí que en la estación no está...? A ver, pero hay que cerrar el tema de la cabalgata. El tema de la cabalgata, como se dice. Cordialmente invitadas, invitados, pues, este 25 de agosto, domingo, a participar en la cabalgata, que ya nosotros, por evento, un servidor. Ya hemos puesto a disposición de los visitantes una propiedad que su servidor tiene aquí a un ladito de las solinerarias, desde donde hemos estado transmitiendo en otras ocasiones. Ahorita, por cuestiones de remozamiento, ya lo hemos transmitido desde ahí. Ya estamos a punto de regresar a nuestro estudio. Bueno, entonces, ahí se van a poder hospedar, como siempre, sin que les cueste un solo centavo. Hay espacio para que sus caballos, inclusive, puedan... Claro, claro. ¿Verdad? Y, pues, cordialmente, bienvenidas, bienvenidos. La cabalgata federada 2024 en Bénjamo. Como siempre, le auguramos todo un éxito. ¿Les parece si escuchamos un poquito a Felipe? A ver. Vamos a ver qué. Subirle por mí. Ya la rentre, la pareja, la limpieza, el condicionamiento de lo que son las instalaciones. Es el sitio para que sea con una mancha. Allí hay para las familias, para las familias, para las familias. Desde allá se veía, tengo cordillitas ahí trabajando para que... Oye, no hace partido. Dice, si quiero para que, para hacerle un reconocimiento, para hacerle de manera oficial, cuando nosotros terminamos la cabalgata, siempre hacemos un recorrento de gastos y aportaciones, nosotros lo dejamos tan claro, así como es, tan claro, porque yo no quiero que... Hacerle un daño al pueblo, no a mis amigos. Esto, esto es una cultura, es algo que estamos acelerando a las generaciones, igual como hoy ven que el ingeniero Adolfo López Haciano, que es el nuevo presidente de los institutos y de su compañero. Y hemos integrado una asociación libre. Así lo hacemos, porque esto sí es del pueblo. Esto no lleva a miles de años. A lo cual, como acabo de decir el licenciado, gracias a estas aportaciones, hay que todas las familias de San Juan. Muchos van porque yo les invité, otros van porque vieron este programa, y van, y son atendidos. Hay momentos que no se les ocurre, puede acudiar, por ejemplo, cuando, ustedes saben que, ¿qué es la avenida que piensa en dónde es la que le llevo, una llevo, un premio, incluso que a veces el sistema no manejamos, de hecho hay otras personas a veces, que ya me dicen que pueden tener las clases, y se va a bajar, pero acá hay también. ¿Sí? ¿Que se haga ya con la administración? Sí, sí. Y luego tiene cabañas ahí, y el lugar está muy bonito, muy bonito, el rancho de Tocuán, hay cuevas, hay cuevas cordialmente invitadas, amigas, amigos, a visitarnos, fuera de la cabalgata, pues también dan clases de educación y todo, ¿verdad? Algo muy bonito. Y luego hay una señora que vende carguamas a Bajito. Oye, ¿qué creen? Hablando de que venden carguamas a Bajito, el fin de semana nos desplazamos por ahí a la presa de Pénjano, no hombre, estuvo padrísimo todo por allá, había muchísimas familias, un ambiente padrísimo, había muchísima seguridad, protección civil. Ya se puede ir, entonces. Claro, está muy bien vigilado, y está tan bien vigilado, que incluso por allá arriba hay una tiendita, híjole, de verdad, la gente trata de salir adelante como puede, estaban metiendo, vieron la oportunidad de vender sus cabañitas, y por ahí les cayó pizca, pero de una manera muy grosera. Por ahí fuimos testigos, no me dieron, pero sí trataron mal a la luz. O sea, yo creo que las cosas se piden de una manera diferente. El territorio, aunque no tenía el permiso, obviamente pues la señora, pues sí, no tenía el permiso, pero señora, con todo el respeto, mire, venimos a, pues a invitarla, que acuda a ponerse en regla, pero de allí a que ninguno, la gente, por verlo humilde, ¿qué pasó, amigos de pizca? ¿qué pasó? Hicimos culpa... Licenciado Segovia, jale de la oreja a sus empleados, que no sean cabrones, en estos tiempos todos tenemos derecho a hacer la vida, yo siempre lo he dicho, hombre, en cualquier administración, en cualquier situación, las y los funcionarios públicos, los empleados, enséñense a hacer amigos, pero sobre todo lo mejor, a conservar, el hueso ya es cosa pesada, y más ahorita en este caso, que ya se va. Pero aquí está como en Estados Unidos, la hipocresía, todo lo que da, yo voy a decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, a los ilegales les piden un seguro, para que traigan un auto, y si chocan de todo, no se los hacen válidos, porque no están legales en el país, pero se los exigen, y aquí estamos también en una delima, que la padecida, porque, a mí me ha tocado hacer regulaciones de permisos de alcohol, y el 80% del pengamón no tiene permiso, porque está chingando también con la gente. Pero esa señora, bueno, fíjense, es lo que dicen los consejos, hay que hacer amigos, y esa señora, si vio lo bien, está bien pobre, está bien pobre, si vio la oportunidad, pues, de vender algo, ay, lo que eran dejados, ¿qué tal no hubo haber frutido la señora? ¿Un carboncito de carbonos? Pues, de evitar, que ya no tenía permiso de estar vendiendo. Y el 80% de pengamón, que no tiene que, hay un lugar donde les separan, porque les ha hecho chingos. O también, ¿no vieron la opción del moche con la señora? Pues, le dieron una cargota, le dieron una cargota, para que no se le dieran. Decía, decía mi buen amigo, el señor bigotón, el señor de los bigotes, yo lo llamo, el panista más romántico de pengamón, el ingeniero Miguel García Gómez, cuando fue alcalde interino, por allá en el año 2002, decía, en el partido así, pero el partido opción nacional, se gobierna con firmeza, pero también, en todo el municipio. Y le asisten a la zona del interino. El partido opción nacional, es un buen partido, yo siempre le he dicho, a mi criterio, a mi criterio, ahorita en estos días, es el mejor partido de México, acción nacional. Quienes lo denigran, quienes lo acaban, son los canijos militantes, mientras que tienen. ¿Qué? Ah, no, ¿qué? ¿Qué? Ah, ¿qué? Me he encontrado a varios panistas, y no cualquier panista, los de peso pesado. Los pesudos, pues. Los que pitan el agua, ¿qué pegan? ¿Y qué me reclaman? ¿Qué le reclamaron? Que nosotros, ¿cómo estamos chinados, que se fueron con Morena, para dar contra al pan? No, nosotros nunca hemos dicho, que se fueron con Morena. No, pero me notaron, quedó ahí, me dijo, tan chingui, chingui, que, perdón, es tan joder, joder, que, este, que nosotros nos vimos con Morena, pero, dice, pero, ¿cómo no, cómo ustedes no dicen, que cómo trataban a la gente, ciertas, ciertas personas que están en la administración ahora, con qué desprecio, qué respectivos, y, y qué, qué, qué fue lo que hicieron durante la campaña, también, para, para tener estos resultados, o sea, que no les echemos la bonita a ellos, que primero, digamos, ¿qué carrones fueron los que, los que están ahorita? Bueno, siempre lo hemos dicho, que eso incluyó mucho, eh, toda esa prepotencia, toda ese desdien, toda la falta de esos baños de pueblo, eh, ver a la gente chiquita, todo eso provocó también. Por cierto, la gente, la gente, no camarillo, ni marido, ni marido, la gente, a mí no me metan en el punto, los panicos, los panicos, traen el borrego, el borrego, que van a exigir, exigirle, a un agregorio de los sallores, su renuncia, al partido acción nacional, por los malos resultados, tanto en las elecciones, como en la administración jurídica, y que si no renuncian, lo van a renunciar. ¿Pero quién te dijo eso? Panistas, y panistas de mucho, y panistas de mucho, y panistas de mucho, y tienen razón, hombre, tienen razón, tenían todo para ver, todo. Vos dices que, me huevonearon, me la soltaron también, ya me contaron. Me huevoneó el equipo, que tenía el candidato, me huevonearon, y algunos comentan, por ahí, que hasta le jugaron, contra, de su gente, muy cercana. pues ahorita está saliendo toda la luz, y los panistas, también, encabrotados. Encabrotados, o sea, a gran parte no es que van a exigir, que se expulse apoyo, de, 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 no creo, no creo, yo creo que, yo creo que, no, no, yo creo que, no, yo creo que, bueno, más bien creo que, se aventaron ese aborrego, para ver si lo soltaron. Yo suelto lo que me digan, tengo los datos, a veces son tan, no, no, sino que se les ve el doño, no se digan que camarillo, o sea, trae aquí su celula, así, no, 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 digan, porque, ah, sí, sí, pero, pero, miren, pero, si hay elementos, mira, vamos a ver si te puedo invitar a mi página, para enseñarles, sí, claro, este, esto lo, lo quiero enseñar, porque, de verdad, mucha gente me buscó, para decirle, que, que nos hubiera, hombre, que, que eran, que querían hacer verle, a la gente de venta, miren, resulta que, en la estación, teníamos un desmadre, ya con las lluvias, y, oiga, que feo está, eh, hombre, eso no da la llama, bien, como había basura, este, ya las plantas, así, miren, este, entonces, toda la basura, que juntó, juntó la gente, pero, lo que me están diciendo, con esto, es que, ellos, como ciudadanos, se, se, organizaron, para limpiar, este, los espacios públicos, porque, desde que perdieron, este, la administración, les valió madre, el jardín, y llamaban, y llamaban, y llamaban, y, pues, no los pelaban, y ahí está, y lo que, me, lo que quieren dar a conocer, con la gente, es que, así como la, como la comunidad de estación, los tuvo con las manos, este, tratadas, tratadas, y todas las demás comunidades, también pueden hacer lo mismo, no estar atenidos, aquí un gobierno, nos resuelta los problemas, y menos, cuando les vale madre, no quieren hacer nada. Aquí yo quiero felicitar, a dos penjamenses del año, que participaron, en estos grabados, a quien encabeza, el grupo de ayuda mutua, mi estimada Prieta Centeno, a quien le mando, una a las ototas, una vieja, no, la Prieta Centeno, y a buen amigo, Cristian López, también, penjamense del año, Cristian fue, de penjamense del año, si no mal recuerdo, en 2017, 2018, la Prieta, fue penjamense del año, 2020, y el año, o sea, los menciono, porque, dicen ustedes, que autoridades van, autoridades vienen, y, los presidentes municipales, han tratado, de, y, y, ese evento, de penjamense del año, o evento, en este año, 2024, la grosería, que nos hizo el gobierno, municipal, no tiene mal, de hacer, no tiene mal, de hacer, se le hizo, la auténtica, y, la invitación, al presidente, interina, al ingeniero, Miguel, no, Miguel, ¿qué se pedía? Está, Herrera, Herrera, Miguel Herrera, bueno, no fue, mandó por ahí, representación, al secretario, de la lista, no, 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 si, se oye, eran las 6 de la tarde, la hora prevista, presidencia municipal, no nos había facilitado, ni elementos, de tránsito, para proteger, a la gente, que estuvo, en la entrega, del estatuto, del grado, de la patria, no nos proporcionó, ni sillas, siquiera, hasta que, solo, dijo, oiga, unas sillas, o hasta que, llevamos, a los sillas, y fue lo único, equipo de sonido, no nos proporcionaron, nada, se hizo una, una grosería, este, tremenda, tremenda, eh, vimos que a la administración, de, ¿cómo se llama? de Gregorio, de Gregorio Mendoza, le vale mal, a la ciudadanía, creo que el evento, del pensamento, del año, es un evento, muy conmemorativo, que tiene, ah, ahora sí que, pues destacar, aquellos personajes, penjameses, que tienen la vida, realizar acciones, en beneficio, de toda la ciudadanía, penjameses, de toda nuestra comunidad, de toda nuestra, bella y hermosa, ciudadanía de Pénjamo, y, yo, de verdad, con, con gran tristeza, y, y un tanto de, nostalgia, no, no nostalgia, simple y sencillamente, resentimiento, no, tampoco puedo hacer resentimiento, pero, vi, con tristeza, que para la administración, resultó, ser un estorbo, que Camarillo, y suroeste de Guanajuato, entregaran esta presa, lo vi desde los boletines, cuando, manejábamos lo que es la, la entrega, pues no se manejaban boletines, al respecto, como si no hubiera sido un evento, a destacar, en el municipio, y siempre, y siempre, se entregó la presa, el alcalde, él era quien lo entregaba, entonces, bueno, pues nunca se, nunca se le dio, el reconocimiento, en esta administración, como tal, a la entrega, de 30 meses del año, simple y sencillamente, porque no es un evento, que presidencia, realiza, este último año, el pasado mes de mayo, pues si nos hicieron, esa rotería, yo llevé, lo que se puede decir, la petición, la oficialía mayor, en donde solicitaba, el apoyo, para las sillas, el sonido, y el templete, en donde dan las palabras, en la alcalde, y pues ya a las 6 de la tarde, y no llegaban, y no llegaban, había funcionarios, del gobierno del estado, hombre, ahí paraditos, esperando, con pena, pues veíamos, que transcurrían los minutos, y aquí, lo peor es que, el pensamiento del año, tenía bien merecido, ese, 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 porque cuánto balaseado, no cae en el hospital, este, regional, y qué atención se les da, de verdad, no, porque a veces ya llegan, pues que ya casi estaban, las puertas del señor, pero, hay unos que han salvado, este, de que llegan en pésimas condiciones, y se les da la mejor atención, que se pueda. Yo, por ejemplo, a los compañeros medios, recuerdan que estuvimos, por ahí, en un convivio, y les solicité, de manera personal, que ese día, nos acompañaran, para, hacer entrega de la estatuilla, a Benjamín Clórez, director, del hospital, general aquí de Benjamín, del hospital regional, y, con tristeza, vi que solamente llegó, Luis Raúl Aguilera, y entonces digo, porque suroeste de Guanajuato, y porque Camarillo, realizan este certamen, no vale la pena. Bueno, te voy a comentar, Marilena, es que nosotros medios, ellos no son los medios, son simples empleados, son simples empleados, son simples empleados, que están sujetos, a lo que les ordena el patrón, que ellos traen a veces, sus muritos, por aquí hayan escondido, la verdad, pero dependen, dependen del patrón, si por eso, pues no, mira, afortunadamente, Dios estén todos, amigos, y ese día, salvamos la situación, llegó mi compadre, el licenciado, Marcos Mendoza, mi comadre, la psicóloga, María José Ava Torre, nos proporcionaron, el podio, y el equipo de sonido, y que como los han querido, ver más también, también como los han querido, ver más, y así, en cosas así, de minutos, ahí estaba todo, y todavía se dieron, el lujo, de traer agua, para las, y los asistentes, por cierto, con ellos, mi compadre, el licenciado, Marcos Mendoza, y con la psicóloga, Marcos Mendoza, la Torre, estamos viendo, lo de Cruz Roca Mexicana, y le vamos a atorar, le vamos a atorar, no es factible, que Cruz Roca Mexicana, esté aquí en Benjamín, no sirva ya para nada. Es que ya corrieron, a casi todos, a todos los que estaban, aquí en directivos, en el municipio, y a todas las cabecillas, en Cruz Roca, llegó el nuevo, ¿cómo se llamaba? ¿alguien recuerda, cómo se llamaba? Pues, habrá diversas, ahí están las hojas, ¿no? No, 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 pero no, pero no se, no se, no se, bueno, llegó y nos corrió a todos, e incluso, hay un tema muy delicado, que a mí realmente, hijo, a Cruz Roca, cuando llegaba, por ejemplo, al hospital, regional, a la OALSETA, el hospital de gobierno, a Cruz Roca, ¿eh? Cruz Roca, si le solicita, dame gasas, dame material quirúrgico, dame material de curación, por ser la benimédita, institución de Cruz Roca, se le brinda aquí un costo. Ahora, yo por aquí tengo, uno, dos, tres, cuatro reportes, sin echarme contras de nadie, contra nadie, pero hay personal, que está muy molesto, porque dicen que llegan a la región, unidades de servicios de emergencia, privados, particulares, como quieran llamarles, y les exigen, les den material quirúrgico, o material de curación, completamente gratis, o sea, que se los repongan, y dicen las enfermeras, pero como, por qué, si ellos son particulares, y están cobrando el servicio, cuando es Cruz Roja, no hay problema, nosotros les proponemos el material, pero por qué lo vamos a hacer, con un servicio privado, o particular, o sea, fíjense, hasta dónde están llegando, es muy complicada, la situación, que se está viviendo, en estos momentos, y no me lo saqué, de la mano, o sea, en el mismo personal, me están recortando, están los testimonios, más que, pero, ¿en qué quedó la cosa, porque en el documento, que les enviaron, decían que, uy, que le he ocurrido el 80%, no es cierto, el señor es un mentiroso, el encargado, de Cruz Roja Mexicana, de Navasolo, y del Péjamo, es un embustero, y se lo digo de frente, no lo conozco, no tengo el embusto, pero el día que lo conozca, personalmente, y me graba, le voy a decir, que es un embustero, por ejemplo, y van a muchas personas, y muchas personas, también, pues saben, cómo era el movimiento, de Cruz Roja, que estaba muy avante, aquí en el municipio, y ahora vemos, una Cruz Roja, delegada, arrinconada, cuando el municipio, da para el particular, y para el servicio, de emergencia gratis, ahorita, los que están sacando, al pato, en lugar de, que lo que son los policías, pero déjame te digo, que el servicio, de emergencia 911, no suena, y, de inmediato, llaman al particular, entonces, si, los policías municipales, entran a la quita, es porque desconectaron, el servicio de emergencia, entonces, no me digan nada, ahí está, y la hermana, en forma, hijo de, jajajaja, pero, ¿qué puede llamar, los pichos pantalones, y pongan la pulroja, en orden, aquí? La vamos a hacer, la vamos a hacer, Luis Raúl, yo ya había prometido, ya no meterme en broncas, pero esto va a ir, pero no, usted, pero, si, no meterme en broncas, déjenme, déjenme nivelarme, y no se me olvida, casa Salvador Campos, otro nido de ratas, que lo voy a rescatar, y lo voy a entregar a mi, el dado, no, no te vayas a echar, a los que le quedan, me valen, no, que amarillo, los tiene bien puestos, son, ¿cuántas, cuántas casas, cuántas propiedades, de casa Salvador Campos, se han vendido, a beneficio de quién, realmente usted, amigo penjamense, amiga penjamense, ha recibido apoyo, de casa Salvador Campos, porque permíteme decirle, que esas instalaciones, son de todos, y cada uno de los penjamenses, ¿por qué? porque así lo estipuló, el padre Salvador Campos, hoy solamente, una familia, se está beneficiando de ello, sin beneficiar, a la demás ciudadanía, se han vendido casas, y nadie dice nada, se rescataron esas propiedades, y nadie dice nada, porque la ciudadanía, penjamense lo escuelas, si tú, eres una, persona emprendedora, que tienes ganas, de dar talleres, de zumba, clases de aeróbis, talleres artísticos, lo que tú quieras ver, casa Salvador Campos, dale tu talento al mundo, dale tu talento a Péjamo, por una módica, cooperación, que le cobres, a estas criaturitas, en vez de que anden en la calle, en vez de que, se anden por ahí, adquiriendo, conductas antisociales, pueden estar en casa Salvador Campos, pagando muy poquito, muy poquito, porque, para eso son esas, esas instituciones, para las, y los pensamientos, y sobre todo, para los niños, y las niñas, los jóvenes, y adolescentes, el padre Salvador Campos, amaba a los niños, amaba a las niñas, y se les heredó, esas problemas, hoy, están en manos, de una familia, que solamente, está negociando, y lucrando, yo no le veo, el beneficio al pueblo, y lo digo de frente, no me lo callen, no se los, no les tiro la piedra, lo estoy diciendo de frente, exhorto al, director, de casa Salvador Campos, Marcos, vamos a hacer el bien por Péjamo, no nada más en tu beneficio, vamos a darle con todo, por Péjamo, el muchacho, no sabe, ni que onda, él sabemos, que es un, reheno, un tipo, serribe, de la vida, no sabe, ni que onda, no sabe, no sabemos, el trabajo, apretar mi huevo, y apretar mi loco, que me costó, que me costó, para recuperar, sus propiedades, estaban en manos, de terceros, estaban en manos, de la iglesia católica, se siguió un juicio, completito, tuve la presión, del propio gobernador, del estado de Guanajuato, tanto yo, tanto yo, como los, este, integrantes, de la asociación civil, afortunadamente, todavía hay gente, de aquellos que viven, y ellos vieron, como nos dijeron, que aunque estuviera ganado, nunca nos iban a prestar, la fuerza física, para desalocarla, pero, pero, fíjate, a veces, me quedo pensando, las monjitas, hubieran hecho, mejor papel, la verdad, que el que se está haciendo, ahorita, y lo que digo, híjole, nada más, por quitarles, a las monjitas, porque estaban cobrando, también estaban cobrando, carísimo, o sea, y fue ahí, en donde, la gente pudiente, se sumó, del lado, de las monjitas, y eso, a Camarillo, le dijeron, hasta de lo que se iba a morir, apenas nacían, las redes sociales, y hasta de lo que me iba a morir, me dijeron, y que, que quieren pinche satanás, porque iba a sacar a las monjitas, que yo me iba a quedar, con esas propiedades, ¿saben cuánto cobré, mis aún, por el juicio, diez mil pesos, que me llevaron, desafortunadamente, no estaba yo, en ese momento, en mi despacho, se nos dejan, a mi secretaria, perita, pues aquella, los hagan, los veo, fui a buscar, al señor, que, este, los había, pues no contratado, él nada más, porque fue todo, la asociación civil, no lo encontré, bueno, ahí los leí, ¿verdad? diez mil pesos, por un asunto, que valía, millones y millones, de pesos, pero hubieses cobrado, millones y millones, no, 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 de ningún modo, de ningún modo, porque era en beneficio, para la asociación, era en beneficio, de penjami, era en beneficio, pero exactamente, yo tenía una copia, de las escrituras, o de un extracto, de las escrituras, yo tengo todo, el expediente, pero, pero recuerdo que decía, el padre Pollo decía, que esto lo dejaba, para beneficio, de los penjamenses, que para que, como, oficios y ya, que se les ha dado, la cultura, pues, es prevalecer, el penjamense, exacto, entonces, como dice, Maribel, se le puede dar, un sentido, este, social, a, a, este, a los inmuebles, pues, que dejó, porque los dejó, con esa finalidad, pero, oiga, vamos a ver, por ejemplo, ahorita, que van a ser diputados, van a poner oficinas ahí, es que, prestan, incluso, oiga, hay un lado de la presidencia, ahí saliendo de oficinas, un tiempo, no sé si ahorita ya les cobran, pero estaban en forma, totalmente gratuita, para políticos, para políticos, ¿por qué? Pero es que, un político, tiene un presupuesto, para poder pagar oficinas, claro, que se hace el dinero, que se destina, para ese rubro, pues, ya, fallele usted, porque para los ciudadanos, de Peña, más ahorita no, que sabemos, otra cosa, muy importante, que quiero recalcar, hace, en el mes de diciembre, acudió a mí, una chica, que iba a tener, un evento, con fines artísticos, y en beneficio, de niñas, que, que les gustaban, y ella estaba, buscando, patrocinadores, para poder llevar a cabo, su evento, vino a mí, y cada que ella acude, pues, en lo que se puede, ¿no? en lo que se puede, trato de, y ella me comentaba, que estaba buscando, un espacio, y le dije, ¿sabes qué? Esta casa de cultura, plazuelas, esta casa, salvadora, ¿eh? Para ese día, casa de cultura, plazuelas, estaba ocupada, fue a casa, salvador, campos, sí, pero es tanto, regresa conmigo, me dice, ¿sabes qué, es que me cobran tanto? Mire, pues, es imposible, o sea, no, si se trata de, de que sea un evento, que no genere tanto gasto, y que esté en beneficio, de las niñas, pues, yo lo veo complicado, le digo, pero, ¿sabes qué? Habla con Marco, no tiene por qué cobrarte eso, ese, ese edificio, es justamente para eso, para las artes, si le terminó cobrando, si le terminó cobrando mis amores, no lo que le pidió al principio, pero la micha, entonces, ¿qué pasó? Se cobra una cantidad módica, yo entiendo, que se tiene que limpiar el espacio, que se tiene que pagar la guarnia, que se tiene que pagar un, claro que sí, pero ahí también, se dan más talleres, o sea, le reditúa, le reditúa, que tú, sí, el tejido de los manutarios, perseguir el lineamiento, que dio el cura a Salvador, digamos, así de sencillo, no, porque yo nada más veo que, ay, iba a decir, pero yo nada más voy a ver, quién van a estar en esas oficinas, en estos días, que vamos a andar por ahí, cerquita, no, pues ya, ya, por ahí la china magdaleno, tenía hasta su oficina, y la chingada china magdaleno, nunca volvió a pedir, nada más le prestaron oficina, ahí de agar, ay Dios, a lo mejor también, se la pican allá en la basura, y a lo mejor también los panes, más lo siento, la gente de la basura china, que vayas a quitar tu pinche basura, que dejaste ahí, toda tu basura visual, ya la gente está cansada, y en el reporte, entonces, nos voy a hacer llegar, con agua, para que lo veas, lo veas, y quites lo del madre, nomás dejaste un montón, de pinche basura visual, y no ha sido buena, para quitar, creyendo que una basura visual, iba a ganar, lo que pasa es que, son temas que nadie toca, son temas que no les va, que son muy de pincita, y no cualquiera, como dice que amarillo, se muerde un juego, y se muerde el otro, no todos son camarillos, no todos son camarillos, ya saben que nosotros, así somos, para que nos caminan la cabeza, con turbantes, a ver, asomace, asomate, al encargado, de los turbantes, el culpable, de que teníamos, la cabeza caliente, a esta, a esta, a esta, a los turbantes, ¡Aplausos a durmas! a esta, a esta, parte del equipo, es parte del equipo, lo queremos mucho, así es, y les presentamos, a mi chica, y a mi, ¡recuérdate! Yaeli, que opinas, como estas, que quieras? A ver Yaeli, vamos a platicar mientras nos distensionamos y se nos baja como Aguilera Vamos a platicar, a ver, ote el micrófono, aquí esta A ver Yaeli, platícanos, que quieras para Peña? Me fue bien, en la deportiva, me llevó a mi perrita a pasearla Y anduve jugando En la deportiva, y como viste la deportiva? Que yo iba a jugar un poco Las instalaciones, como viste el lugar? Te gustaban los juegos? Las canchitas, que viste? Vi las canchitas, los juegos En la deportiva, y anduve, y han divertido a viadas, anduve en los trofoganes, entornados con la perrita, nos podamos pasear, comí, y luego compré a los brazos, y luego en los platitos Oye, andas de vacaciones? Si Si En que año vas? Dos años Segundo En que escuela? En Francisco Cabrera En Francisco Cabrera Y como se llama tu maestro, el que tuviste en primera? El maestro Gabriel El maestro Gabriel Ponte el micrófono Ponte el micrófono Mandale un saludo al maestro Gabriel Hola maestro Gabriel Quiero comentarles que hasta eso si la deportiva está, hijo de él La deportiva está así La verdad, ahí si le reconozco al gobierno municipal que encabece Luis Coyo Que la deportiva está así Muy bien cuidadita Muy bien vigilada Estaba la Guardia Nacional El ejército Hay policía La verdad las canchas están muy limpias Todos los espacios están muy limpios El único detallito El único detallito que yo vi Y sin veras echarme Sin miras echarme encima los animalitos Pues son los perritos de la calle Pero a lo mejor son los que cuidan por ahí la deportiva Pero si hay bastantitos Hay bastantitos Entonces Me quedo pensando Uno de esos enojados Si muerde una criatura Pero si está muy bien la deportiva La verdad Si Feliz de la hora que veía a Yael Le comentario a la gente Que muchas de las cosas que están pasando ahorita La gente se está volviendo bien apática No saber que Te digo A nosotros nos dejaron un buen entorno Nuestros papás Pero nosotros ¿Qué les estamos dejando A las personas que vienen por delante A los niños? Porque la gente se está volviendo apática En el tema de la seguridad En el tema de la salud En el tema de De los espacios públicos Del deporte De todo Y Y principalmente En el tema de violencia Digo que A nosotros ya nos ha tocado vivir eso en la estación Hasta que A todos nos robaron Fue un tema que le importó a toda la gente Y aquí Hasta que llega un momento Donde a todos nos afecte Todo lo malo que está pasando Es cuando la gente va a reaccionar De que se tiene que hacer algo Y es que ya lo estamos viendo como algo normal Ya nos acostumbramos a vivir en el Y eso es malo Pero hasta que le pasan A los niños cuando a uno le duele Sí Sí ¿Tienes comentarios? Por cierto Por cierto Quiero comentarles Le damos la más cordial de las bienvenidas A ese gran periodista que es Don Carlos Loret de Mola El jefe de GEMES El maestro Que ya regresó Ya se incorpora de nueva cuenta a sus labores Ya por ahí Sus detractores Sus detractoras Habían dicho Que ya no iba a ingresar Que a donde iba a ingresar Era a Cusorio Norte O allá al penal de Barrientos Y hasta a Morolla de Juárez No, fíjense que no El señor Se reintegra a sus labores Tanto en el periódico Universal Universal Como en la PINUS Y desde luego Su gen acople Rosso El payaso tenebroso También se reincorpor allá A sus labores Bienvenidos Aquí Chris Hay que Que le eche mi mamá Le diga ¿Cuáles son las propiedades de don ¿Qué se llama? Padre Salvador Campos Padre Salvador Campos Padre Salvador Campos Miren, las que yo rescate Es donde está ahorita El centro universitario De Guanajuato Liceo El colegio En patria pues Por la calle Juárez Juárez Ahí mismo en la calle Juárez A un ladito De la presidencia municipal Que era la casa Donde vivían los sacerdotes Eh Está La que vendieron El colegio Este Por Lava Solo Por Lava Solo Ahí fueron vivos Porque si Las espirituales Y está la casa Que está al lado de La casa Salvador Campos O sea son cuantos Son en total 5 casas 5 de casas 4 ya con la que vendieron 4 con la que vendieron Es Casa Salvador Campos La propiedad donde vivían Las monjitas Allí a un lado Es la que vendieron La casa que están Puesto a presidencia Y donde está El centro universitario Seguro Juárez 26 Dice Juan Carlos Dice Juan Carlos Que él no pudo asistir Me imagino que a lo de Pecan del marzo Ay no lo sirve No sé que hicimos No pudo asistir No pudo asistir El marzo Pero si compartimos Que canciones Si Si Un buen amigo Salgando a la rora Un gusto habernos saludado el fin pasado Y los demás nomas se están quemando el chile pero no el chile Les di Reyes saludos para los tres, buenas noches Pues yo pasé ahorita por la calle de bollado Y yo creo que no la acaban y ustedes como ven No la acaban pero vi que la van a inaugurar sin acabar La van a querer inaugurar sin acabar Pero es que sabes que yo creo que Traen un arrancadero de obra Pero ya la gente no se caso Ya la gente lo que quiere es que se vayan Ya que se vayan Ya la gente como que no se caso Ya la gente anda en otro show Ya hay que ser Miren yo tengo varios De asientos regales saliendo en el municipio Ya me voy Ya me voy A ver malas caras Que no se que me van a resolver No hombre ya que se vayan Si ya lo que está en los dientes Si ya vendré en los dientes Pero ahí les ven el juicio de la historia Toda la bola amigos de su reverenda madre Y usted también se le está cargando la camara No es que si madre Camarillo nunca ha sido un pecado Nunca Y se me hace Y se me hace de muy mala leche Que por estar mejoriendo que te tengan Si me saque muy padre Pero es que no se perjudican a ti Perjudican a tus clientes Que son ciudadanos pensamentos Que pagan impuestos Si tengo un asunto propio Y me mandaron un recadito ahí Con mi seguido al licenciado Alfredo de Jera Canarillo Y me dijo Mira Facebook no me preocupa Tengo la paciencia de voto Ya me espero a que Aquí hay un nuevo gobierno Y prefieren pagarle a un nuevo gobierno Y que él disponga de los impuestos A que esta bola de ratas dispongan de los impuestos Y me acusa ahí de Según ella de un drenaje Que no ha dado así una vez Si no Y como no dicen Que el gobierno municipal fue Y me tupo las guardas en esa cortina Ya estaba bateado por él Y me las tuparon Que le los mando llamando Las al ministerio público Y ahí está el doctor Juan José Que no me va a dejar en ti Yo le decía al doctor Ah porque el ministerio público les ordenó El doctor me sabía Y hasta que Los presionaron Me dice el doctor Y le decía ¿Qué hacemos? Levanten mis guardas doctor Y usted ordenó Ver obras públicas O no te las tumbaran Y te fueron a tumbar las guardas Las guardas Con puerta y todo La puertita se la llevaron ¿Y para qué? Porque llegó un hijo de su reverenda madre Y le dijo al director de seguridad pública Uno que se murió Que venía de las jueces del estado Que ahí era él Y que tumbaran No sé No sé Que este Que tumbaran Y que ahí podían estacionarse El otro muy vivo Obras públicas Lo tumban Y los otros muy pendejos Ahí van y tumbaran Mandaba el pobre Níger El ingeniero Níger Pues todo su lado conmigo Porque lo mandan llamar al ministerio público Y le dicen A ver ustedes por qué Es propiedad municipal Nomás le hacía Níger Estaba la otra muchacha Que estaba de directora de obras públicas ¿Cómo se llamaba? Venía de fuera Pues nomás le hacía así con los ojitos así No, pues aquí le van a reparar al señor Él aquí trae Y está acreditando ¿Y lo ven? El doctor este Ahora sí Con toda la La prudencia Con toda La La buena disposición La prudencia De modo a reparar Tendrán Más de levantar los vatos No importa ¿Para qué no la cuidamos? ¿Y cuánto valoras tu daño? Me dio un cheque Ahí está José Martínez Felipe En Santos El No El No No 45 ¿Cómo no mereces esta mujer? Pues aquí le van a poner en carlapro Y Pues ojalá y que alguien quiera Más competente Préndonos aquí todos pu ganchos A ver Ya dejemos eso Jesús Vázquez Qué bien que mencionaron a Rocina Nunca la voluntad A ver Vengan, no solo cuando viene a pedir El bolso Ponga a alguien competente Hay fe, hay fe en que usted va a ser un excelente gobierno Ya la gente anda ansioso por si esto me protesta Es el sentido del pueblo Ya la gente dice, anda, no, por su experiencia el viernes de octubre Y fíjense que yo ya definitivo contento de que unas maguas nos van a gobernar A ver si las maguas son más comunas que los pantalones Por ahí este tengo a unos familiares Ya le habíamos comentado que tiene sus fans por allá en Los Ángeles, California, en Sacramento Y quieren venir a su toma de protesta Así que vamos a estar muy al pendiente de cuando diga que Saludos señorita Rosa, señora Rosa Cari, 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 cari Ahorita a las 10 va a tener el programa en vivo, cari No, pues no No, pues vamos a apoyarlos a cambio Pero dicen pues que ponga un equipo muy fregón Que porque no queremos té de manzanilla ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Que porque los té de manzanilla te caen muy bien Pero no sirve un panamá ¿Cómo no sabe? Bueno, se mata las 10, ¿se habla de eso? Sí Miren, miren, yo me acuerdo que Me acuerdo que en una ocasión esa gran periodista que es, este ¿Cómo se llama? La güerita esa nalizancita Carmen Carmen Alisteño Le contesta por ahí a un funcionario Ya por ahí Le dice Tranquilo Ah, pues al peje precisamente Le dice Tranquilo, moreno, tranquilo Pues yo también le digo Tranquilos, morenos, tranquilos Espérense, hombre Ahorita a Dios le aún es ocioso Hasta que Por evento Regidores, las regidoras selectas Pues anden Anden como el pato Así aleteando Es ocioso Es ocioso Todavía no son funcionarios Están, son electos Pero ahorita todavía no tienen Ni siquiera de decir Yo soy jurano Y ahora que yo esté Esto y esto Pues a mí por lo menos Lo que me hace muy interesante Es que esta organización Que va a tener nueva Están enterados de todo ¿No? Sí De todo ¿Cómo van a dejar las cosas Escuchando Que se ahí actúan? Yo eso sí Sí les celebro Que se preocupen Y me ocupen Pues se les estarán pendientes Lo que van a recibir Porque acuérdense Que si yo recibo Esta taza Medio llena de café O sea A lo mejor A aquello Van a poner Que estaba llena de café A ver Yo quiero Yo quiero Si todavía nos está viendo Por aquí La alcaldesa De la directa La licenciada Yo quiero A usted Le daré una pregunta ¿Se van a sacar Trapitos al sol? ¿O todo se va a manejar Entre administraciones? ¿Administración saliente? ¿Administración entrante? ¿O ya una vez Que tome posesión La nueva administración ¿Se van a sacar Trapitos al sol? Yo quiero saber Con su permiso Señora alcaldesa Con su permiso Maribel te voy a contestar Por el ver No Te voy a decir Por ahí Es más Tengo el video Más al ratito O mañana Más tardar Ella declaró Y está en el video Claro que sí De que ella no viene A hacer Una cacería De Que ella Que ella Va a recibir De acuerdo A derecho El estado De la cuenta Y la administración Pública Y que se va a poner A trabajar Que si sobre la marcha Se diera Alguna situación Desagradable Para eso Están las instancias Pero que ella No va a ser Una cacería Yo se lo sabía Es que se llegue El tiempo De estar Cobrando O no Para eso está La auditoría Pero Sabes que la auditoría Se se prendera Si presionan Por ahí No Si presionan No Vamos a jugar En esa historia No hemos sabido De que muchos Se daban una vida De lujo Que unos hasta Por ahí Rolaron Alguien Y unos tenis De más de 15 mil Que la regresó La auditoría Una cosa así Entonces Aquí esto Entonces Sí Yo lo que he visto Es que se tapan Entre gobiernos O sea Como si Es de la misma Fracción del PAN La auditoría Se hace PAN Miren Les voy a comentar También a ustedes Amado la auditoría Les voy a comentar Yo por mi profesión Litigante Asisto ahí En los juzgados O bien Abro la paginita Del Poder Comercial De la Diputadora El Checo Y en forma continua Y continuada Me encuentro Con que hay Pero un titipuchal Un titipuchal De juicios Que promueven En contra De los ayuntamientos Y de funcionarios De administraciones Pasadas Tanto de aquí De Péngano De Abasolo Y de Guadalajara Por eventos Los que ya venían Todavía hay juicios En contra De la administración Por eventos De ¿Cómo voy a decir De Marcelino Y de San Marano? ¿Ambra se te pasó? Todavía ¿Ambra se te pasó? ¿Ambra se te pasó? ¿De Ander Vermonés Hay que eso se encuentra? No, pero eso sí se pasa De Eduardo Luma Hay que eso se encuentra De Jacobo Manfredo ¿Todavía? Sí, señor Y ahí está A mí nada me cuesta Tomarle la foto Ahí a la lista De acuerdo Sin presentárselas aquí Pero pues ¿Para qué? Pero Se ve a falta de ética No, porque está No, porque está No, porque está Es como Es como Cuando te vas a casar Te ponen eso Para ver si no estás Las agonestaciones Las agonestaciones Pero es que también En aquellos tiempos Y en la auditoría La auditoría superior Del Estado Aquí está presentándose Pero En aquel tiempo Había mecanismos Que hacían Que Por ejemplo Algunos de esos presidentes Fueron muy irresponsables En hacer obra Sin tener el recurso Y luego ya Después no había ¿Qué hacer para pagar El seguro? Y este Y los gastos Pues de De pagarle a los trabajadores Y todo esto Ahorita hay mecanismos Más para Para fiscalizar Un poco más El manejo De los recursos De las administraciones ¿No? Porque yo recuerdo Que en aquel tiempo Yo sí llegué a fondo Sí llegué hasta Hasta el final Pero al final Cuando uno llega Al final Tiene una tachota negra De experiencia Privada No se puede No hombre Pues se chingaron Todos En aquel tiempo A mí no me lo contaron Yo tengo los documentos Es que al final De partida Estamos partiendo No Sí Era raro En aquellos tiempos Oigan Se nos fue El tiempo De volada Rapidisisisísimo Voy a ver Si tenemos más comentarios Y no ya para pasar A despedirnos No A guardar un tema A ver A ver A ver Como Vicente Sin público No se cansan Nosotros Estamos como Shining En la casa De chingue En la casa Recuerdo por ahí A un gran cantante Don Julio Jaramillo Que él Él fue un ídolo Por allá En el Perú En el Ecuador En Colombia Y desde luego Con Venezuela Hoy Hoy duele De prisión Duele, duele Con ganas Hay que recordarlo Acaban de llevarse A cabo Las elecciones El pasado De vivo Allá en Venezuela Para elegir Al presidente De la fortuna Y pues volvió El armadero Pues eso era obvio Desafortunadamente Las y los De los cerrados Pues han exterminado Desafortunadamente Afortunadamente No Desafortunadamente Porque ya hay No Afortunadamente Están tratando De hacer valer El estado De derecho Y dicen No Es que sacamos El 70% De la votación Si maduro No se hizo Claro Tu opinión Me da Pues es que Este Ahí es lo que Decimos La fatiga De la gente En determinados Casos Aquí están Ahorita Protestando Y todo Pero Todo lleva Una consecución De que Tienen que poner Los límites A tiempo Para poder Este Llevar las cosas Bien Porque Me está Acordando También Un tema De la Revista Que se hizo Con La señora Que va a llevar La Secretaría De Seguridad Que nos decía Que El estado Se encarga De ¿Cómo se llama? De llevar lineamientos Para que los municipios Lleven lineamente A cómo seguir La seguridad Y en el caso De que el país Llegue A esos términos Pues está Muy complicado Ya veo que Hasta Marco Cortés Fue el que Te lo jorreo ¿No? Porque Te andaba metiendo En la injerencia De ese país ¿Él qué tiene que hacer Si no cuida Ni lo de aquí? Bueno Es que mira Ahorita Te comento A ti mi papá Bueno ¿Qué opina? Yo ¿Qué opino? No me preguntaron Pero a mí me encanta Darme el punto de esto Me gusta meter Cuchar Creo que El pueblo Venezolano Hace Años Estaba Con el régimen Chansa Aquí en su humilde casa Hace ya Unos 20 años Si aproximadamente Estuvo con nosotros Viviendo Carmen Carmen La Quena Carmen La Quena Era una joven Que 20 años De edad 19 años De edad Venezolana Hermosa En toda la extensión De la palabra Y ella ya Desde ese entonces Se vino de Venezuela Huyendo Llega A una costa E intentaron Trabajarla Como Retrata de Blancas Ella logra Escapar Y llega A Guanajuato Aquí en Guanajuato Se consigue Una pareja Y se la trae A Pétamo Esa pareja La volnera Físicamente Yo la conocí A ella En una academia De belleza Y me atrevo A venir acá Con él Hablé con mis papás Si Usted viene acá A la casa Y aquí estuvo Mucho tiempo Carmen Y yo Platicaba con ella Y ella me platicaba La situación Que se vivía De Venezuela Hay mucha pobreza Mucha pobreza Muchas restricciones Entonces La mayoría De las personas Querían salir De Venezuela Ella quiso salir De Venezuela Porque quería ayudar A su mamá Que tenía un niño De 11 años Ya no sé Qué fue de Carmen Si se regresó A Venezuela Estuvo aquí Bastante tiempo Le perdimos la piscina Yo creo que Se regresó A Venezuela Pero su fin Era poder llegar A los escenarios Y ahora veo Toda esta gente Levantando la voz Levantando Saliéndose a las calles Con un despertar De conciencia Y decir Basta Basta Ya no queremos El régimen chavista Y están afrontando Las consecuencias Hay un 100 muertos Entre ellos Dos menores de edad Dos menores de edad Que solamente querían Una mejor calidad de vida Vivir en un país Libre y soberano A mí me dolió muchísimo Escuchar las declaraciones De Claude Shemón Y del Señor De las manos ¿Cómo es posible Que apoyen Al régimen chavista? Es un dictador Ahorita maduro Es un dictador De verdad De verdad que no se necesita Ser tan listo Y ser tan pendejo Para darnos cuenta Ahora sí que es por Por sentido común Que perdió las elecciones Y que él Se proclamó El ganador Cuando realmente No ganó Ganó él Pero el pueblo De Venezuela Perdió Y hoy Alzan la voz Y yo me sumo Con ellos No sé no me vienen A apagiar Los maduros Los chavistas Pero me sumo Con ellos De verdad En ese Exigir De la libertad Arriba El pueblo venezolano Ya no decir ¿Aquí qué fue? ¿Tú qué? Si ni de allá Pero aquí vivió Una chica No, pero aquí Hay que decirlo Hay chica chica De Venezuela Que se ha funcionado Mucho bien En Pécamo Porque han venido A ponernos negocios Aquí Han sido personas Productivas Así es Y lo único Que perjudicaba Es que las condiciones En su país No los dejábamos Esperar Claro Y pues nosotros Tampoco andamos Muy guau aquí Pero lo que Dice Es también Parte de lo que decía Mientras nosotros Como ciudadanos No nos involucremos En la política Vamos a dejar Que otras personas Tomen decisiones Por nosotros Y después Llega a estos niveles Donde La gente ya la quieren Este Controlar Y quieren Formar dictaduras Y por eso Es tan importante Involucarse en la política Dice por aquí José Guadalupe No caiga en el juego De este chavitero Alcaldesa Recuerda los principios De Morena No mentir No robar No traicionar Si no más Que la alcaldesa No es Morena No Entiende Ella piensa Por sí misma Ella tiene un criterio Por sí misma Los de Morena No ven que Estén chingados Porque les conocemos Sobre Manuel Así es Y altos detalles Aparte nosotros Sí conocemos A los Morenos De que iniciaron Los que son buenos Los que son buenos Morenos Los que son buenos Los que son buenos Los que están chingados Siempre es a José Sí lo reconoce Miren Los demás Son benedizos Son gente Que se salió Del PRI Del PAD Porque no vieron Opciones Y se fueron A vinconar Ahí No traen En el corazón En el corazón Pero como dice Zaragoza Desde que recuerdo Zaragoza Los dos son morenistas Esos son morenistas Morenistas A nuestro joven O viejo amigo Que está opinando Póngase a buscar Póngase a buscar A leer Les recomiendo Que se ilustre En lo que es Una dictadura De partido Y en lo que es Una dictadura De personas Son dos conceptos Bien diferentes Venezuela Hoy vive los dos Dictadura de partido Y dictadura de personas Afortunadamente Aquí en México Hasta ahorita Tenemos nada más Dictaduras de partido No En el Cuba Se casó Cuba dejó de ser Esa gloriosa Que fue los años 40, 30 Los años 20 30, 40, 50 Hoy Cuba De verdad que Los que hemos ido Como turistas Sabemos que hay Una mitad Para los turistas Y donde está El pueblo De Cuba En donde realmente Hijo A ver Y aquí A ver Hay que ponerle Ya le picaste La cresta A mi favor 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 Si se ha ido A cambio Y acá Y aquí Tiene criterio propio Es algo que la distingue A ver Y no más Tienen que No me captura Al principio ¿Vas a tu pie Encojado tú? Sí, porque Luego los cortan Que a veces Te lo vas a enseñar En la cámara Sí, mira A ver Acerca de la cámara Hay miles de veces El concepto De que es un chayotero Un chayotero Es una persona Que le compra No, pero hay que investigar Para poder hablar ¿Dónde está más Lo enseñó Que no sabe Mira, hay que decir Chayotero es una persona Que le compran Su criterio Y que le compran Su voluntad De hablar bien De una persona A nosotros Nunca nos han comprado La voluntad Compra espacios Publicitarios Que es donde Se anuncian Las obras Que están haciendo Los gobernantes O los eventos Que quieren dar A conocer Entonces hay una diferencia Muy, muy, muy Este, abismal Entre decir a una persona Sabes que están Comprando tu criterio Y otra cosa Te están comprando Publicidad Y cuando dices Este comentario Te ves tan ignorante Yo sé que todos Somos ignorantes En diferentes cosas Pero tú en este aspecto De que todavía Te ostentas Y me están lo diciendo Públicamente Creo que te queda Hasta mal Que evaluar Lo que estás haciendo Porque Bien Es bien importante Que quede bien en claro Que tanto Féngan o B Tanto el perfil De Luis Raúl Aguilera Suroeste Informa El perfil de Camarillo Su servidora Maribel Camarillo Somos Empresas Y de estas empresas Pues hay Más personas Que están Por así decirlo Pues a nuestros servicios Y ellos Tienen familia Y comen Entonces Si viene Por ejemplo Alan Manuel Y viene Ángel René Y viene Ciricana Y viene Yael Y viene Y me dice Quiero publicitarme En tu página En tu espacio Porque veo que tienes Muy buen alcance De publicación Yo le voy a decir Yo le voy a decir No porque tú eres Del pan No porque tú eres Del morena No porque tú eres Del PRD No Para eso son Las plataformas Para eso Las empoderamos Para que sean Atractivas A los clientes Y como el cliente Es bien inteligente Dice De allí soy Tienen buen alcance Mira De allí soy Me quiero dar A conocer Con él Y es muy inteligente De su parte Sería ignorante El tonto De mi parte Cerrarle las puertas A los clientes No y aquí El chiste Es que Al utilizar Todo el tiempo Ese término Se habla de un total Desconocimiento De lo que se está Y por qué Me voy a cortar La abundancia No pero acá De igual Tan chiste Que chayotero Dices O sea De verdad Y jamás Me vas a decir Jamás me van a decir Pon esto De mí Espérame Ni un presidente Nos lo ha dicho Y ni lo permitiría No De entrada Y eso Que ha estado Durra Y respira Pero aquí Lo que me llama La atención Es como Siempre no analizamos Lo que estamos hablando Y siempre nada más Estamos repitiendo Lo que dicen Y lo que dicen Eso es muy común Pues eso Si no está en el criterio Eso es muy común De querer denostar A una persona Diciendo esto Sin saber ni siquiera De lo que se está hablando Entonces pues Bueno Vienen Vienen temas nuevos Que traen los borros Vamos a alegrirse Por aquí Nuestra amiga Lecita Amiga María No sabes Qué pasó Hay mucho movimiento De bomberos Y de ambulancias Acá por la mano Y se dijo Es que Estamos con el corazón Así de Ya es una constante Todos los días Hay situaciones Entonces Que se manda Todo esté bien O hasta Nos contactamos Con Y pueden ser Muchos Les digo Hay temas bien Importantes Que vamos a estar Analizando A mucha gente No le van a caer No le van a gustar Por evento Uno de ellos La leyenda Y el mito Del general Lázaro Cárdenas A quien Pues hasta la fecha Se le sigue considerando Un gran héroe Un gran presidente De la república Pero Al transcurso De los años Con el juicio De la historia Qué tan trascendental Fue en realidad La obra Del presidente De la república General Lázaro Cárdenas La vamos a analizar Y de usted Va a ser el quinterio Y así como de él De muchos otros Benito Juárez Benito Juárez De Adolfo López Maceo Porfirio Díaz Porfirio Díaz La historia Es de quien le escribe En su momento De los vencedores No De quien le escribe En su momento Porfirio Díaz Mandó a escribir La historia A su contentillo Benito Juárez De igual manera Hoy en día Los libros de texto Por quien están Manipulados Ya no voy a decir más Porque luego luego Se les ponedan Y se sienten En su corazoncito Pero la historia Es de quien le escribe A quien nos toca Realmente discernir Lo que pasa A lo largo del tiempo De la historia De nuestro país A nosotros Como mexicanos Como ciudadanos Leer Cultivarnos Oiga Aquí se escuchan Muchas conversaciones Cultivarnos En torno A lo que está haciendo Y consultar Diferentes fuentes Mis amores Yo me despido Porque el chisme me abre Le cuchillo un poquito A ver Dice Que se desinforma Y que nomás Estamos tirando A Andrés Manuel López Obrador A Andrés Manuel Y también A Diego A todos A todos Por eso aquí Aquí somos imparciales Objetivos Y veraces Y quien lo hace Lo paga Porque Tú no tienes nada Y nosotros Tenemos Los haces Y tercia De reyes Nada malo Yo sí quiero decir algo Y envócame El señor Es un perfil Real Respetando su criterio Y que padre Porque fíjate Que de todas maneras Dentro de su léxico No ha sido ofensivo Ah pero él sí Todavía no se está Tisne y tisne y tisne Yo sí lo tengo ubicado Nomás está tisne y tisne Y tiene nuestros muros Se respeta su opinión Nada más Claro Pero eso no quiere decir Que no sabemos Que nada Está tisne y tisne De verdad que para mí Es halagador El que vengan A nuestros muros A nuestros perfiles Y nos pongan Sus comentarios Para mí es muy halagador Al halagador Porque eso genera Concurrencia Eso nos genera Vistas Sí o sea No queremos Nada más puras flores También que están chingando No Por eso también Aquí recibimos de todo Y le contestamos Para generar De sabrosura A esto Sí hombre Necesitamos que Inter también Están puras flores Mami Pues amigas Amigos Buenas noches Vámonos al chisme